Hola, yo te saludo con la paz del Señor Jesús. Esta es una edición más del Seminario Internacional producido por la Iglesia Cristiana Maranata y transmitido por las redes sociales. Todos los días martes, siempre a partir de las 19 horas horario de Brasilia, siempre participas de una nueva edición de este seminario publicada en nuestras redes sociales. Esta es la publicación de este día martes. Y en este seminario, a través de clases rápidas, objetivas, tú puedes entender con claridad el proyecto de Dios para tu vida. Y hoy, nosotros tocaremos la tercera parte del tema El Clamor por la Sangre de Jesús. En los episodios anteriores sobre este tema del clamor por la sangre de Jesús, hablamos sobre las dos bendiciones de beber la copa, que proféticamente dice al respecto de la comunión con el Señor Jesús. La primera es la forma como, por su sangre, es decir, por su Espíritu Santo, nosotros que antes estábamos lejos, ya somos hechos cercanos. Y la segunda de cómo nos volvemos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Hablaremos hoy sobre los resultados de la práctica del clamor por la sangre de Jesús. Pues hay una operación del Espíritu Santo sobre nuestras vidas cuando clamamos por su sangre, por la sangre del Señor. Esta operación se llama muerte y resurrección. En otras palabras, esta es la experiencia del nuevo nacimiento. Jesús respondiendo allí, respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto, te digo que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. En Juan capítulo 3, versículo 3. Por tanto, cuanto más clamamos por la sangre de Jesús, más morimos para el mundo y más resucitamos para las cosas de la vida eterna. Toda lucha del hombre es en función de su vida aquí. Él quiere vivir, no quiere morir. Por eso el clamor es un libramiento para esta vida y también para la vida eterna. Hay algo que vuelve al hombre un ser infeliz. Es cuando él toma conciencia de que un día va a morir. El hombre crea un proyecto humano, porque no tiene cómo crear un proyecto eterno. El proyecto del hombre cambia, pero el de Dios no cambia, porque él es eterno. Dios es eterno. El proyecto del hombre termina siempre en una lápida. Nació en tal fecha y murió en tal otra fecha. A los que piensan solamente en el proyecto humano, y por eso se apegan a sus soluciones humanas. Y eso hace que el hombre, y lo hace en su razón religiosa, el proyecto de Dios, por lo tanto, es eterno. Y tiene un objetivo de que el hombre tenga la vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo un higienito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, más tenga vida eterna. Conforme está escrito en Juan capítulo 3, versículo 16. Todo lo que Dios preparó para el hombre en esta vida, es la vida eterna. Por eso está descrita en la palabra de Jesús, en el Evangelio de Juan capítulo 10, versículo 10. El ladrón no viene, sino para hurtar, y matar, y destruir. Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Cuando morimos, para el mundo, el Espíritu Santo comienza a vivir en nosotros. Entonces, cuando clamamos por la sangre de Jesús en nuestras oraciones, el Espíritu Santo trabaja en nuestras vidas, para librarnos de aquello que nos atrae al mundo. El apóstol Pablo dice, en la carta a Gálatas 2.20, Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó, y se entregó a sí mismo por mí. Por tanto, tenemos dos vidas. Esta vida presente, en la cual contamos el tiempo, a la muerte, pero en Jesús descubrimos la vida, cuyo tiempo es contado para la eternidad. En el sentido práctico, clamar por la sangre es para recibir una operación del Espíritu Santo en nuestras vidas. También para el momento en que necesitamos vencer las luchas. Es para luchar contra el pecado. Es para la preparación de la iglesia para ser arrebatada. Es para la preparación de nuestras vidas para dejar este mundo, y vivir con el Señor en la eternidad. Jesús derramó su sangre en la cruz una sola vez, por perdón de nuestros pecados, pero necesitamos de la operación del Espíritu Santo en nuestras vidas, todos los días, y a cada instante. Por eso Jesús hizo una invitación diciendo, El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Juan capítulo 6, versículo 54. Está claro que esto no tenía un sentido literal, pues él hablaba proféticamente de la iglesia, del cuerpo de Cristo, y del Espíritu Santo, que iría a ser derramado sobre la iglesia en el Pentecostés, para dar vida a esta iglesia. Por tanto, comer carne significa participar del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y beber de la sangre significa tomar parte del Espíritu Santo. Cuanto más clamamos por la sangre de Jesús, más tenemos vida. Es por eso que Dios siempre da una liberación, un libramiento, una victoria, cuando clamamos por la sangre de Jesús. Esta reflexión es parte del contenido producido para los seminarios de la Iglesia Cristiana Maranata. En la próxima edición de este programa, volveremos a tocar este tema. A todos, la paz del Señor Jesús. Gracias. Gracias.